A ver, ¿quién viene por acá? Véngame por acá, señor, por favor. Venga, venga despacito. ¿Te podemos preguntar a él? No sé si le va a contestar, no te va a poder contestar, pero... ¿Quién es? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Sí, que... Bien, está en un canal de televisión acá. Es un canal de televisión, un estudio. Esto se llama Banda 3.0. Yo soy Nuria. El señor está a mis reinos. Lo conoce, por fin, lo estaba esperando. Pablo Mendeleevich, ¿está allá? Sí. Ah, yo puedo hablar. Vos podés hablar, claro. Vos podés hablar, él no puede hablar. Sí, vos podés hablar, vos podías. Lari, ¿está allá? Larisa Serrano, mire qué linda que sí habla de policiales. ¿A usted le parece? Sí. Bueno. ¿Todo bien? Temprano se levantó. Sí, se cayó de la cama. A las 6 se levantó y vino para acá directamente. Se puso lo primero que encontró y vino para acá. ¿Viene manejando? No, no maneja. No le gusta. Está bien, pues es un lío la casa. Hay cortes por todos lados. Últimamente. Es usted, es usted el que está en la... Sí, es usted, mírese, mírese. Ahí, es usted el que está en la cámara. Sí. Ahí está. Estamos jugando... Sí, está bien. ¿Qué va a hacer un desnudo? ¿Qué está haciendo? No, por favor, que son las 8 y media, 8 y cuarto de la mañana. Yo te diría, Tommy, ¿querés que lo invitemos a jugar con nosotros? Dale, no sé si va a poder decirnos mucho la respuesta, pero... No, bueno, pero nos puede... Interpretar. ¿Usted puede interpretar? ¿Alguna vez estuvo acá, mire, esta imagen? ¿Se acuerda de haber estado alguna vez? Estamos viajando y jugando a ver si sabemos dónde... El molino. ¿No hay bandera? ¿Hay una bandera ahí? ¿Vos, Tommy, te das cuenta qué colores tiene esa bandera? Sí, es Argentina, me parece. No, no. No, no es Argentina, no. No, no. Manu me dice, Manu, por favor, me dice, no es Argentina, ok. No, no es Argentina. No es Argentina. Bueno, pero un molino es suiza, como dijo Nuria, ¿es? ¿Puede ser o no puede ser? A ver. ¿Usted nunca estuvo ahí? Nunca. ¿Era chiquito? Ah, cuando era chiquito, sí, y no recuerda nada. Ah, se le fue de la cabeza. Ah, pues vos haces mucho tiempo. Ahí también, también. Era muy chiquitito. El Bruno de Leite también quiere saber. Ahí está Pablo. A ver, ¿pero Suiza es la voz del más allá? ¿Nos puede decir o no? No, 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 no. No, no nos dicen. Porque no puede hablar. Manu, por favor, Manu, por favor, decime. Manu, ¿dónde estamos? Manu, ¿no? ¿Ni idea? No, no tiene ni idea, chicos, muy difícil el día de hoy. ¿Ni idea? ¿Nos tienen algo de ayer? ¿Nos tienen pistas? Sí, por favor, ¿nés pistas? Mira, la pista lo tiene que adivinar. Hay una Argentina vivida. ¡Es Holanda! Argentina, Holanda, muy bien. Está con Máxima. ¿Eso es Holanda? ¿Le gusta? ¿Sí? ¿Usted fue al casamiento de la reina Máxima? ¿Era chiquito? ¿A mí era chiquito? ¿No? ¿Cuánto hace que se casó Máxima? ¿15 años? ¿Sí? ¿15 años? Ah, era chiquitito. Ah, está bien. Muy joven. ¿Cuántos años tiene, Manu, por favor? ¿No le alcanzan los dedos, Manu? Entonces, bueno. 10, 10, 10, 10, 10, 10. Mire, vamos a contarle a los chicos que tal vez se están despertando. Mirá, hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Te preguntaste, prendiste la tele y estás con Máxima 3.0, vas a ver a Manuel Antonio Pérez. Manu, por favor, quédate con nosotros hasta las 10 de la mañana. ¿Nos vas a acompañar? Bueno, ahora dejamos... Tommy, ¿te parece que lo dejamos para que pida el coche? Sí, todo él, todo él. Mirá, mirá, nos retiramos. Mirá, dale, todo tuyo. Mirá, dale, todo tuyo.